Oye, ¿qué sientes por mí? Dime, porque yo te quiero y vengo a decirte Música Ya no querías nada con mi ser, tenía fe, pues porque me ilusionaste Solo yo, no hay nadie que te hará sentir más bien, verdad No sé, ¿qué escondes? Me mata que hablas con tu ex Pero no estaré mejor, nadie me ha rompido el corazón Así como me lo hiciste, espuña, amor Llorando, siento el dolor Dos mil millas, regresé mucho peor Fui payas solo para ser tu novio Fui payas solo para ser tu novio Te importa la gente, porque hablan, critican, te pones mal Baby ya, tú sabrás por qué no te gusta Fui real mi parte Solo quise hacerte feliz y librar Nada más Yo intenté y hice lo imposible Quiero que escuches la canción La que tanto te cantaba en el carro Tú bien sabes la canción Tú bien sabes la que dice mil cuatro Me pierdes Y ni modo Créeme que te deseo de lo mejor Pero como yo no encontrarás otro Créeme que te deseo de lo mejor 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 Quiero incluso que te deseo de lo mejor